El Ejecutivo despachó al Congreso un proyecto de ley que castiga penalmente a quienes dañan el medioambiente y dentro de las nuevas implementaciones estarían para trámite legislativo los siguientes puntos. La propuesta de sancionar penalmente la pérdida, disminución o menoscabo significativo de componentes relevantes del medioambiente, promoviendo las medidas preventivas y sancionando a quienes no las hayan adoptado. El refuerzo al rol de la Superintendencia de Medio Ambiente, entendiendo que esta es la institución especialista en la materia, atribuyéndole competencias para entablar acciones legales. Desde La Moneda hemos tenido una tremenda noticia. Hoy día se han enviado al Parlamento los delitos ambientales, el proyecto de delitos ambientales, que es lo que busca que las empresas tengan muy claro cuáles son sus externalidades, para que de esa forma tengan claro también cuáles van a ser sus penas si es que no cumplen con sus planes de control. Esto es importantísimo, porque problemas como por ejemplo los derrames que han habido de petróleo en nuestra zona de Mejillones, en nuestra Antofagasta, van a ser penados con hasta cinco años de pena. También la extracción de árido y muchos otros delitos, hoy en día se ven plasmados en un proyecto de ley que recoge también nuestras iniciativas como parlamentarios. Además castiga la ocultación o entrega de información falsa respecto al cumplimiento de las obligaciones medioambientales, junto al incumplimiento de las normativas y planes de mitigación o descontaminación, y la fiscalización de la reparación de los eventuales daños ocasionados.